¿Qué pasa mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Y bueno banda, hoy voy a platicar con ustedes respecto a un tema que muchos me han estado preguntando y consultando En los en vivos y también por ahí en las redes sociales, respecto a mi opinión y mi postura ante Ghost of Tsushima y The Last of Us Muchos me preguntan, bueno, este, ¿te parece mejor el juego? Este, ¿es mejor que The Last of Us 2? ¿Tú crees que este sí se lleve el Goti? ¿Qué pasa con The Last of Us 2 y si estará nominado para el Goti y se lo llevará The Last of Us? Yo creo que ahora sí, ya después de haber jugado ambos juegos bien, 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 bien Yo creo que ya podemos dar una opinión respecto a cada uno de ellos Y obviamente pues poner las cartas sobre la mesa en decir, bueno, cuál sí, cuál no En qué está bien, en qué está mal, en qué fallan y cuál es la diferencia más autoria entre el uno y el otro Pero dejando obviamente a un lado la historia, porque bueno, ya sé que va a salir por acá Don Comedias Al decir, pues eso es la historia, no, no me estoy refiriendo a eso Me estoy refiriendo a todo el apartado general de los juegos Así que pues bueno, si tú tienes dudas respecto a, bueno, Ghost of Tsushima, The Last of Us, cuál, cuál Pues yo sé que este video va a ser para ti O si también tienes la duda respecto a mi opinión, en este video la encontrarás Pero antes de comenzar quisiera tomarme un breve instante para invitarte a suscribirte al canal Si aún no le estás activa todas las notificaciones para formar parte de la Iron Force Y estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días Asimismo puedes seguirme en mis redes sociales como es Facebook, Instagram y Twitter Para estar en contacto todos los días y en el Discord oficial del canal Los links se encuentran en la descripción Y sin más detalle, vámonos ya de lleno con este video Quiero comenzar con The Last of Us Y yo creo que aquí el tema central es cuál juego a mi perspectiva ha sido el mejor Y obviamente cuál tiene, pues no el derecho porque yo creo que cualquiera Pero cuál a mi parecer pues tiene más puntos buenos para llevarse el gote Lamentablemente para The Last of Us antes de su salida Se vio muy atacado por el tema de las filtraciones Recordemos que debido a estas filtraciones fue que apresuraron el lanzamiento del juego Si no de todo lo contrario, pues bueno, habría salido para la Playstation 5 Pudo haber sido bien, pudo haber sido mal, no lo sé Al final de cuentas yo creo que es la historia que nunca veremos Pero pues ya sabemos que por ahí comenzó con el pie izquierdo Obviamente también la desarrolladora traía el pedo del crunch Y pues también se armó el super mega chisme Sumado a eso esta tal Anita que ha metido mucho su pinche cuchara en el juego Y se ve en el desarrollo del mismo Entonces yo creo que hay muchas cosas que estuvieron pues negativas en el juego Antes de su lanzamiento Y pues no podemos ignorarlo ni tampoco dejarlo a un lado Porque pues también son los puntos malos Los puntos negativos Que hacen que pues este juego también Pues se vaya a la luz o a la oscuridad Posteriormente a eso pues bueno Vimos la salida de The Last of Us Para aquellos que no vieron los spoilers Decidieron pues jugarlo Y vivir la experiencia por su propia cuenta Yo creo que a estas alturas ya no hay alerta de spoiler Porque pues bueno Este juego ya tiene un mes que salió Y si sigues este canal Pues sabes perfectamente que hemos hablado de muchos temas Aún así Cuidado, alerta de spoilers Vamos a empezar a hablar sobre la trama del juego Definitivamente Yo creo que más de uno Se dio cuenta que La historia de The Last of Us Sufrió un cambio brutal Sufrió Una evolución innecesaria A mi perspectiva Respecto a como sería Pues la historia Durante todo este tiempo Nos vendieron la idea De que The Last of Us Trataría de Joel Y de Ellie De nadie más Sin embargo En esta entrega Nos demuestran lo contrario The Last of Us Puede tratar De otros personajes No voy a tocar el tema de Abby Porque yo creo que ya lo he tocado Suficientemente Y me he extendido mucho Pero pues creo que estoy Dándote un resumen Muy breve de lo que todos Sentimos respecto al juego Si no es que la mayoría Es evidente que Hay cambios En la dirección De The Last of Us Que no terminaron De dejar a todos convencidos Y esto generó Pues bueno Este bombardeo En Metacritic Respecto al juego Y que comenzó Con el pie De izquierdo Desde el día 1 No me voy a sorprender También lo he hablado Acá en el canal Mucha banda Pueda tirarle hate Al juego Pues por estos Cambios de dirección Que pues yo creo que Nadie esperaba Así que pues comienza The Last of Us Previo a su lanzamiento Con pues el tema De El crushing Con el tema De Pues esta dirección Que está tomando Con el tema De la talanita Después Bueno el tema De las filtraciones Que afectó a muchísimos De nosotros Y pues bueno Todo esto empieza A caer ¿No? ¿Y por qué te menciono Todo esto? Porque es lógico Que mientras más grande Sea el estudio Más problemas De chismes Va a tener Y así mismo Cada decisión Que tome Va a ser muchísimo Más riesgosa Te platico esto Y más adelante Lo vas a entender Sin embargo La historia Que nos quisieron contar En The Last of Us 2 funciona Porque si Si funciona No nos llegas a empatizar Con los personajes Muchos personajes Secundarios Ni siquiera Logran Logran proyectarte Algo más Te quedas como que Nah Y simplemente sirven La función Que pues La dirección Quería que tomar Por ejemplo El tema de Dina Lo platicábamos Ayer en el en vivo Dina no te aporta Nada más Que ser La novia de Ellie Jessie Pues si bien Tiene un trasfondo Que pudiera llegar A funcionar Y obviamente Pues es el Badass Secundario Pues deciden Matárnoslo ¿Por qué? Pues bueno Por ese tema De que Para mi Todos los hombres En The Last of Us Tienen que morir Y es que neta O sea Queda muy obvio Tienen que quedar Lisiados Ya vimos con Tommy Pero punto y aparte No quiero profundizarme En ese tema Que simplemente Es mi opinión Eh Los únicos secundarios Que llegan a sentir Pues algo de conexión Es Yara Es Lev Y pues al final del día Nos convertimos Con Abby En el nuevo Joel Funciona No del todo Pero al final del día Dices bueno Lo proceso Lo juego Pues ya está Eso es lo que Quizás a muchos No termina De gustarles del juego Más allá del tema De decir Ah es que soy un homofóbico Y odio el juego O pudrete Naughty Dog Ojalá se mueran Y los maten a todos Y a los actores Y actrices Porque no No es por ahí Pero yo creo que existe Un descontento Y también Creo que cada uno Está en el derecho A decir No me gusta No me agrada Y eso Me molesta Nadie se queja Del apartado gráfico Nadie se queja De la jugabilidad Nadie se queja De la accesibilidad El pedo aquí radica En la historia Y dirección Que tomaron Para The Last of Us 2 Así que eso Pues yo creo que Genera que mucha De la audiencia No esté de acuerdo Con el juego Y se encuentre En este momento Dividida Atención en este punto ¿Qué es lo que necesita Un juego Para volverse Goti? Son unos factores Muy importantes Uno Es la historia La accesibilidad La jugabilidad El apartado gráfico El guion Y obviamente Pues bueno Puede ser incluso Hasta la dificultad Del mismo juego Y aparte Pues las horas Que nos puedan mostrar Algunos Sobrepesan Más que otros Sin embargo Pues es básicamente En lo cual Se puede medir Un juego Para ser Un goti Y obviamente Pues bueno Como lo recibe El público Y sus ventas Porque no simplemente Se trata de que Un juego sea bueno Para que pues Sea nominado Al goti También está Por ahí La parte de la lana No los hagamos Pendejos ¿Por qué menciono esto? Ya lo entenderás A continuación Al parecer Esto es todo Lo que envuelve A The Last of Us Al menos De que me falte Algo más Me encantaría Que me lo dejaras En la caja De comentarios Vámonos ahora Con Ghost of Tushima Ghost of Tushima Viene de una casa Desarrolladora Llamada Sucker Punch Por si no lo sabías Ellos fueron los Que nos trajeron Infamous Yo creo que hasta Antes de Ghost of Tushima Infamous Era el título Más reconocido De la casa Desarrolladora Obviamente Pues podríamos decir Que esta casa Desarrolladora Se encuentra En pañales Y su primer Gran proyecto Fue Ghost of Tushima Ya que salieron Por así decirlo De su zona de confort Y buscaron Algo diferente Que mostrar Hay una gran diferencia Entre Sucker Punch Y Naorita Sucker Punch Apenas está buscando La manera De ser parte De los exclusivos Para Sony Y obviamente Llegó con una vara Muy alta Que es Ghost of Tushima El juego Está ambientado En una de las invasiones Mongolas En la isla de Tushima Y estamos en los pies De Jin Sakai El señor De la isla El cual Pues va a Empezar Una travesía Para poder hacerle Frente a la invasión Mongola Y empezará a sufrir Una metamorfosis Entre el código Del samurai Y utilizar Las técnicas Ninja Obviamente Aquí vamos a ver La dualidad Del personaje Y como se siente Pues afectado Por toda la situación Que está Desenvolviéndose Realmente la historia Es muy buena Y está enfocada En acontecimientos Históricos Por otro lado Estamos viendo Un apartado Gráfico Brutal Que si bien No llega a la altura De The Last of Us Los paisajes Que nos tienen que mostrar Son realmente Muy chingones Yo cuando leía Las reseñas del juego Por parte de la prensa Me preguntaba ¿Por qué elogian Tanto un juego Por sus gráficos Y por su vista Tan de la fregada Está Y pues no Claro que no El juego tiene Cosas muy chingonas Que mostrarnos Pero en serio Te llegas a perder Por su ambientación Por otra parte La jugabilidad Es brutal Y vamos a aprender Muchísimas técnicas Que están enfocadas Entre las posturas Para hacerle frente A los múltiples enemigos El código samurai Y las habilidades De el fantasma Los combates Son sencillos Pero llegan a hacer Y conectar Para que sean Realmente un reto Desde los enemigos Más fáciles Hasta las hordas Mongolas Más complicadas Que enfrentemos Por parte de las misiones No te voy a negar El juego llega a ser Un tanto repetitivo Y simplemente se repite El patrón De ve por este personaje Tráelo a la zona segura Ahora enfrentate A este ataque mongol Ahora libera Este campamento Ahora vuélvete A enfrentar a estos mongoles Y realmente Pues el juego Simplemente se va Manejando De esta manera Pero no me malinterpretes El juego llega a ser Muy entretenido Y pues a escasas 15 horas De estarlo jugando Hasta este momento No me ha llegado A molestar Ya que cada una De las historias Que nos tienen que contar Son muy interesantes Y aparte Hay historias Místicas Que hacen que el juego Tenga ese encanto Japonés Que yo creo que A más de uno Les gusta Por otra parte Estamos viendo El camino de los samuráis Y obviamente Todo lo que envuelve A este código Y yo sé que para los amantes De pues el tipo De películas japonesas De samuráis Este juego queda Como anillo al dedo Realmente Sucker Punch Le puso mucho empeño Para mostrarnos Algo bueno Pero es que aquí viene La parte en la que Comparamos a Naughty Dog Y comparamos a Sucker Punch Naughty Dog Ya nos ha traído Juegos muy chingones Y obviamente Pues tenemos el referente De The Last of Us 1 Y Uncharted Durante el desarrollo De Uncharted Pudimos ver que Algunos juegos cayeron Y realmente fueron Muy criticados Recordemos Uncharted 4 Sin embargo Después de que Las aguas se calmaron El juego Se ve brutal Se ve muy chingón Y cuando olvidas Todo lo que estuvo Detrás de eso Realmente lo disfrutas De una mejor manera Por otra parte En Sucker Punch Pusieron la tela Y la vara Muy alta Y realmente Se esforzaron demasiado En traernos este juego ¿Se arriesgaron? Claro que se arriesgaron Porque salieron de su zona De confort Pero al final Al ser una desarrolladora nueva Una IP nueva No estábamos esperando Nada a cambio Es por eso que Ghost of Tsushima Se llega a sentir Muy bien E incluso críticos En el ambiente de YouTube Hablan también del juego En comparación De The Last of Us Pongo el gran ejemplo De uno de los personajes De los que más hablamos En este canal Que es Sassel El mismo dice Que el juego es muy bueno Y que incluso puede ser El mejor para Playstation 4 Meh Al final de cuentas Sabemos la visceralidad Del personaje Pero no nos desviemos ¿A qué voy con esto? Realmente no esperábamos Nada Nada Por parte de Sucker Punch Y por parte de Ghost of Tsushima Es por eso que el juego Llega a sorprender Demasiado ¿Qué pasaría Si sacaran Un Ghost of Tsushima 2? Realmente el juego No necesita Una segunda entrega Pero que se arriesgaran A hacerlo Obviamente Sería criticado Porque tendría Juegos argumentales Y también la misma banda Diría Bueno mames Pero es que Ya se están saliendo Del apartado de la historia La chingada Siempre somos muy buenos críticos Siempre lo somos Aquí el problema realmente Y en tema En conclusión Yo creo que ya he hablado Ambas partes De los juegos Ya he hablado De The Last of Us Ya he hablado De Ghost of Tsushima Obviamente Pues bueno Yo creo que Cada uno de los dos Tiene algo que contarnos ¿No? The Last of Us Lamentablemente Al arriesgarse A traernos una segunda entrega Sufre Por este bombardeo Por parte de los usuarios Que pues del todo No estábamos de acuerdo En el camino Que siguieron Por parte de Sucker Punch Con Ghost of Tsushima Pues estamos viendo Una IP totalmente nueva Estamos viendo Una historia muy fresca Y pues No estamos viendo La continuación De una saga Es por eso que Ghost of Tsushima Para mi va a ser Uno de esos títulos Que simplemente están ahí Existieron Y no va a haber Continuación Es simplemente Ese juego Que no necesitamos Que haya una segunda entrega Y que vamos a guardar Con mucho cariño Es por eso que Pues bueno Esa es la primera Gran diferencia En el apartado jugable Y en el apartado gráfico Yo siento que Ambos se encuentran Muy a la par The Last of Us Se lleva el apartado gráfico Pero la jugabilidad De Ghost of Tsushima Llega a ser más fluida Y el hecho de que Tengamos muchísimas Más variedades En cuestión de armas Y también objetos Para poder hacer frente A los enemigos Yo creo que hace que En este punto Ghost of Tsushima Se lleve la parte De jugabilidad En cuestión de historia Pues bueno Ghost of Tsushima Tiene muchas mini historias Pero la historia principal Llega a conectar Y el hecho de que sea Una historia Ambientada En hechos reales Pues hace que el juego Sobresalga más Por todo el tema Que ocurrió Y los caminos Que hicieron tomar En Naughty Dog Para The Last of Us 2 Yo siento que Queda en desventaja Con Ghost of Tsushima Y yo creo que Muchos de los usuarios Estamos de acuerdo En que no estamos Totalmente convencidos Por el camino Que tomaron En Naughty Dog Pero para los que somos Fieles fans De esta casa desarrolladora Pues a pesar de que La hayan cagado Vamos a seguir apoyándolos Pero Yo creo que en este punto Ghost of Tsushima Se lleva el punto De la historia Y es el apartado gráfico Y es el apartado De la historia Ahora vamos a tocar Uno de los temas Más importantes Y es la percepción De los usuarios Ante el juego A la salida De The Last of Us 2 Se encontraba Con un tenebroso 3.2 No es posible Que el chavo racing El juego Tuviera mejor calificación Que The Last of Us 2 Y Ghost of Tsushima Se encontraba Con un 92 Por parte De los usuarios Es decir La percepción De los usuarios Es muchísimo mejor Que la de The Last of Us Y The Last of Us A pesar de que Ha estado aumentando Sigue ahí Sin poderse levantar Ya por otra parte Pues bueno En cuestión de ventas Ghost of Tsushima Si ha sido un bombardeo Pero pues no ha estado A la par de The Last of Us Pero esto obviamente Es porque The Last of Us Era un juego Que estábamos esperando Muchísimo Y pues simplemente Se nos cayó En mi opinión En cuestión De El Goti Para mi Yo creo que Pues por todo lo que pasó Naughty Dog Y The Last of Us Si bien el juego Llega a ser bueno Para mi No es merecedor De El Goti No se lo merece Ahora estamos hablando De Ghost of Tsushima Y de The Last of Us Aún faltan muchos juegos Bueno En el caso de Xbox Falta que salga todavía Halo Y bueno Tenemos también Doom Eternal Que han sido Unos muy buenos juegos Falta ver el desarrollo De cada uno de ellos Bueno En este caso El de Halo Para pues bueno Ya tener más seguro Cuál sería el juego del año Y los nominados Pero en este punto Estoy enfocándome En Ghost of Tsushima Y en The Last of Us No se tu que pienses al respecto Me encantaría demasiado Ver tus opiniones En la caja De comentarios Así que pues bueno Vamos a dar punto final A este tema Espero que haya sido Lo suficientemente Extenso Y haya yo platicado Con ustedes Pues bien Para que esas dudas Sean disipadas Por mi parte Yo me despido Esperando que estén De poca madre No sin antes nuevamente Recordarles que me apoyan Demasiado con su like Si este video fue de su agrado Y suscribiéndose al canal Si aún no lo están Recuerden que todos los días Hacemos transmisiones A las nueve de la noche Hora México Y vamos a continuar Con Ghost of Tsushima Hoy nos corresponde Una hora de Ghost of Tsushima Y posteriormente Nos corresponde Una hora de Warzone Así que si quieren jugar Con nosotros Simplemente me tienen que agregar Voy a dejar el ID Para que me puedan agregar Y podemos jugar Sin ningún problema Yo me despido Y nos vemos En los siguientes videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!